La Antorcha en la Oscuridad Bienvenidos todos, una vez más, a una nueva sesión de esta serie que hemos titulado Una Antorcha en la Oscuridad. Y hoy, el tema de hoy, lleva un título para mí muy inspirador, es Mira mis manos. Humanamente, seres humanos, tenemos la tendencia, ¿verdad?, orgullosa de decir, mira lo que he hecho con mis manos. Nos gusta que la gente vea lo que es obra de nuestras manos, ¿verdad? Pero estaréis de acuerdo conmigo que si hay alguien, si hay alguien que tiene mérito para mostrarnos la obra de sus manos, es precisamente Jesús, Jesucristo. Acompañadme, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Para ver lo que sucede entre Tomás y Jesús. El momento en que Jesús ya ha resucitado. Juan, capítulo 20, versículo 25, 26, 27 y 28. Dice así el 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. Ocho días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Impresionante, ¿verdad? Porque en este versículo 27, están las manos de Jesús, y están las manos de Tomás. ¿Podéis verlas? En el versículo 27. Luego dijo Tomás, perdón, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. ¿De quién son estas manos? De Jesús. Y sigue diciendo, y acerca tú, acerca tu mano, para ponerla en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí encontramos, hermanos, las manos de Jesús, y la mano de Tomás. Las manos de Jesús, del Alfa y Omega, las manos del Todopoderoso, las manos que han creado el mundo, que han creado el cosmos, las manos, las manos que han vencido a la muerte, al pecado y a la muerte, ahí están, ahí se muestran delante de él. Qué diferentes de la mano de Tomás, ¿verdad? Y quizás Tomás acercó un poco su mano, una mano temblorosa, la mano de la incredulidad, la mano del hombre, la mano humana, la mano débil. Mira mis manos, y acerca tu mano, qué gran diferencia entre las manos de un ser humano y las manos de Jesús. Qué gran diferencia entre las obras que tus manos pueden hacer, aún las mejores, a las obras que nuestro Dios puede hacer. Tomás entendió la lección, y ya rindió por completo su vida a Jesús. Veamos el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y yo os diría, ¿y qué? Señor mío, ¿qué? ¿Qué le responde Tomás? Señor mío y Dios mío, ¿qué? No parece una respuesta, ¿verdad? Parece que es la introducción para responderle algo. Como tú cuando dices, pues, querido vecino, y luego le das el mensaje. Dice que Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. ¿Había algo más? No. ¿Era suficiente? Sí, era suficiente. ¿Decía algo Tomás con esas palabras? Ya lo creo que decía. Esa fue su respuesta. Le dicen, Jesús ha resucitado. No lo creo. Hasta que no lo vea no creeré. Y ahora cuando él le dice, mira mis manos, Tomás, eso es lo que responde. Señor mío y Dios mío. Hay algunos, llamémoslos cristianos, que no creen que Jesús sea Dios. Algunos hasta han modificado su Biblia para que no digan en ningún lado que Cristo es Dios. Dios, aún ellos, en su Biblia modificada, Biblia que ninguna sociedad bíblica acepta como buena, pues, aún en su Biblia, ese versículo está así impecable. Señor mío y Dios mío. Dios con mayúscula. Señor mío y Dios mío. Para que todos puedan ver que Jesús es llamado Dios y permite que se le llame Dios. Al por lo menos tres veces se le llama Dios y recibe adoración Jesús en el Nuevo Testamento. Pero a mí me ha hecho reflexionar sobre todo esa frase. Mira mis manos. Hay tanto contenido en esa frase, mira mis manos. Y eso me hizo pensar, y si miramos las manos de Jesús, probablemente eso será suficiente. En aquella circunstancia, para Tomás, fue suficiente para declarar, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Probablemente, probablemente, la mejor receta para pasar de incrédulo a creyente sea mirar sus manos. Como dice Jesús en este texto, mira mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué podemos ver en esas manos? ¿Qué hay en las manos de Dios? Como tenemos cinco dedos, yo he pensado al menos en cinco cosas. Cinco cosas que podemos ver en la mano de Dios. La primera la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 23. Daniel, capítulo 5, versículo 23. Daniel, capítulo 5, versículo 23. Es un momento en el cual el rey Belsasar de Babilonia ha visto esa escritura en la pared y está aterrorizado, ¿verdad? Y Daniel va a darle la interpretación y le da una reprimenda a ese gran emperador. Básicamente le dice, tanta grandeza, tantas maldades que has hecho y nunca te has acordado de Dios. Empieza, Daniel 5, versículo 23. Empieza diciendo, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido y sigue diciéndole una serie de pecados que ha cometido. Y termina el versículo 23 diciendo, con la última frase, Y al Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, hiciste todas esas maldades, para decir al final. Y al Dios, al Dios verdadero, nunca le honraste. Ese Dios en cuya mano está, ¿qué? Tu vida. Impresionante, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es que en su mano está nuestra vida? ¿O era solo la de Belsasar? Me gusta una frase de Ellen White que dice, Cada vez que respiramos dependemos de Dios. Ni uno solo de vuestros pensamientos se forma sin la energía y sin la ayuda de Dios. Os haréis tener malos pensamientos. De manera que Dios está en todo porque Dios nos ha dado la vida. Literalmente, nosotros tenemos una vida prestada. El único que tiene la inmortalidad, el único que tiene la vida y la fuente de toda vida, es en realidad Dios. Y si hablamos de vida eterna, ¿verdad? Alguien que puede darnos la vida eterna, dice Primera de Juan, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquel en cuya mano está tu vida. Por creación, Él nos creó con sus manos. Y no solo nos creó a nosotros, sino todo el cosmos. ¿Recordáis ese texto bíblico, verdad? Que las estrellas cuentan el firmamento, cuenta la gloria de Dios. Y todo el cosmos, todo el firmamento, habla de la gloria de Jesús. Con sus manos, está creado con sus manos, todo. No solo el ser humano, sino todo. Al principio del Evangelio de Juan se dice que fue el Verbo, Jesucristo, quien creó todo lo que hay en este mundo. Por lo tanto, cuando Tomás está mirando sus manos, está viendo las manos de un Creador. Del ser que ha creado todo, que mantiene todos los astros en sus órbitas. Incluso estrellas que son 50.000 veces más grandes que el Sol. Ese es Jesucristo. Y cuando reflexionamos en esto, en oración, en meditación, podemos hacer este ejercicio. Mirar sus manos. Cumplir esas palabras de Jesús. Mira mis manos. Mira mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. A cualquiera que reflexione y medite en estos pensamientos, su fe se hará más fuerte. Cuando nos olvidamos de esto, entonces nosotros nos preocupamos demasiado. Cuando nos acordamos de que nuestra vida está en sus manos, entonces caemos en el pensamiento de que nuestra vida está en nuestras manos. Y entonces sí que nos preocupamos, ¿verdad? Y entonces viene el estrés y la preocupación. Y hay que ahorrar. Y hay que amasar unos ahorros, ¿verdad? Y hay que asegurar, hay que asegurar el futuro, ¿verdad? De forma lo más sólida posible. Y si tenemos bastante con 10, pues hay que procurar tener 15. Y cuando el ser humano tiene 15, ¿cuántos quiere? Quiere 20. Y cuando tiene 20, ¿cuántos quiere? Exactamente. Y así, ¿verdad? Y así encontramos, como dijo Gandhi, que en cualquier poblado de la India hay riqueza y recursos suficientes para que todos coman y sean felices. Pero en toda la India no hay recursos suficientes para satisfacer la ambición de un solo hombre. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Y así, más o menos, lo enseña Jesús también. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque el hombre nunca tiene suficiente. Nos pasa como Belsasar. Probablemente nos sorprenderemos descubriendo en esta sala 40, 50, 60, 100 Belsasars. Debemos honrar a Dios y recordar que nuestra vida está en sus manos. Porque si no, nos estresamos y nos preocupamos demasiado. Y esa preocupación nos hace cometer un montón de errores y tener actitudes equivocadas y correr en la vida y resbalar y caer y hacernos daño, chocar, empujar, dar codazos a los demás, mentir, abusar, engañar. Nuestra vida está en las manos de Dios. Mi madre un día corrió y resbaló. Resulta que su nieta no le gustaba dormir a su nieta. Así es que a su nieta le gustaba levantarse por la noche, pequeñita, y es la hija de mi hermana. Y a esa pequeña le gustaba examinar toda la casa. Abrir aquí los armarios, investigar, y mientras la familia dormía. Así es que un día abrió la luz del baño y empezó a examinar los productos que había en el baño y le gustaron las cremas. Así es que empezó a ponerse crema y crema y crema por todas partes y salió con la crema y puso crema por el pasillo, con lo cual el pasillo se convirtió en una pista de patinaje. Y ella llena de crema, el pasillo llena de crema, mientras la familia dormía. En un momento dado, ahí al final del pasillo, la niña resbaló con la crema, ¡boom! y se sentó en el suelo más deprisa de lo que esperaba. Y entonces se puso a llorar porque se había hecho daño. Y ¡waaah! En medio de la noche. Y mi madre, la abuelita, pues se despertó y nerviosa como es, ¿qué le ha pasado? Y salió, corrió por el pasillo porque la vio allá, resbaló con la crema y también se sentó más rápido de lo que había imaginado y voló por el pasillo para reunirse al final con su nieta, para ponerse a reír viendo la ridícula situación. Hermanos, esto es una pequeña ilustración de cómo vivimos a veces, ¿o no? ¿Es verdad o no? ¡Por favor! Recordemos que la vida en realidad no está en nuestras manos. Debemos ser responsables, trabajadores y prósperos. pero nunca te olvides que nuestra vida está en sus manos. Es Él el dueño. Por lo tanto, mira sus manos. No mires todo el tiempo las tuyas. Mira sus manos y no seas incrédulo, sino creyente. Otra cosa que encontramos en las manos de Dios lo podemos encontrar en el libro de Josué. Josué, capítulo 5, versículo 13. Y nos vamos al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Y versículo 13. Josué, capítulo 5, versículo 13, dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Que luego resulta, dice el texto, que era Jehová. ¿Qué tiene en su mano? Una espada desenvainada. ¿Era para atacar a Josué? No. No. Era para defenderle, para defender a su pueblo. Y esto es lo que también encontramos en las manos de Dios. Que cuando hay que defender a su pueblo, él lo defiende. Y esta espada desnuda en la mano es todo un símbolo. Un símbolo que nos dice ¿qué? Nos dice que Dios está dispuesto a defendernos. Y nos dice que es perfectamente capaz de defendernos. No necesita ayuda. Él está por encima de todos. Una espada ¿qué es? ¿Dios necesita una espada? Decidme. Una espada es un pedazo de metal con corte para cortar el cuerpo de un enemigo. ¿Qué os parece? Y Dios no necesita algo tan excesivamente rudimentario. Pero, pero, es verdad que para la cultura humana es un símbolo la espada. y ese símbolo lo usa Dios para que entendamos que en sus manos hay también una espada para defenderte. La protección está garantizada. A menos que Dios tenga otros planes y su plan no sea protegerte sino guardarte para la eternidad. Pero su protección está asegurada. ¿Qué es esa espada? Esa espada es un poder inmenso. Un poder como no hay otro. Él puede hacer cualquier cosa. Por eso dice la Escritura que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien porque nada se sale de lo que Dios ha previsto y prefijado. Nada se sale de lo que Dios permite que te sucede. Se nos dice claramente en la Biblia que no seremos probados más allá de lo que podamos soportar sino que Dios dará junto con la tentación la salida exactamente y eso es una promesa y tantos milagros nos da el Señor tantas evidencias de que Él está al control de que todo se hace según su control y su voluntad. Unos hermanos laicos en un ministerio de Asia en Bolivia estuvieron enredo de venir pidiendo licencias de televisión y resulta que sólo quedaba una licencia que conceder les dijeron sólo queda una licencia de televisión de manera que el que pujará más alto el que ofrezca más dinero se la lleva. Curiosamente la ley decía que había que hacer dosier por escrito y había que colocar la cantidad que se ofertaba y eso quedaba en sobres cerrados sellados que todos se abrían el mismo día y aquel que cumpliera las condiciones y ofreciera una cantidad más alta se llevaba la licencia de televisión. Por lo tanto cuando alguien pedía esa licencia no sabía qué poner sería bonito saber cuánto han ofrecido los demás pero nadie lo sabía. Así es que la persona encargada de hacerlo oró a Dios y puso la cantidad y envió los papeles pero curiosamente sabemos a ciencia cierta sabemos que el alcalde de la ciudad también se le ocurrió que quería una licencia de televisión así es que él llamó a sus hombres en el gobierno para que abrieran los documentos sellados los sobres y mirasen lo que había mirasen y a la cantidad que le dijeran la cantidad más alta que se estaba ofreciendo por una buena cantidad de dinero sus contactos así lo hicieron le informaron la cantidad de la puja más alta él rellenó la suya poniéndole 500 dólares más selló su sobre y lo entregó y así llegamos a la fecha ¿verdad? y se recibe una llamada diciendo lo siento pero hemos perdido su dosier su documentación y claro en red de venir no podían creerlo que ustedes han perdido nuestro dosier con vergüenza contestaron pues sí ¿y ahora qué vamos a hacer? dicen no se preocupe vamos a rechazar la fecha de la decisión vamos a esperar a que ustedes rellenen de nuevo su dosier y lo envíen y entonces se tomaron otra vez el trabajo de rellenar todos los dosiers y a la hora de poner la cantidad claramente en el oído el Espíritu Santo le dijo a ella pon mil dólares más y ella puso mil dólares más sin saber lo que estaba pasando así es que se sellaron los sobres y se abrieron y el alcalde de la ciudad no podía comprender cómo a pesar de tener en la información Reda de venir recibía la licencia de televisión del gobierno cuando a él le había costado mucho dinero que abrieran los sobres pero Dios había actuado de otra manera y si Dios quiere que ellos tengan una red de televisión una licencia puedes estar seguro que cuando Dios quiere algo lo va a conseguir y a pesar de la estrategia de nuestro querido alcalde de aquella ciudad pues la licencia fue para una televisión cristiana adventista así es y está funcionando hasta el día de hoy por lo tanto la protección de Dios y su poder están garantizados solo tenemos que confiar solo tenemos que poner nuestros ojos en ellos por eso dice Jesús mira mis manos mira mis manos y estate tranquilo mira mis manos todopoderosas y confía no seas incrédulo sino creyente porque si somos creyentes a veces parece que nos comportamos sin confianza como si fuéramos incrédulos nuevamente encontramos algo en las manos de Dios vamos a Mateo capítulo 27 evangelio según San Mateo capítulo 27 y aquí encontramos una nota triste evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 29 estamos en la pasión de Jesús él está entre soldados y el versículo 29 dice así y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo salve rey de los judíos ¿qué tiene aquí Jesús en su mano? ¿qué tiene en su mano? una caña una caña una caña posiblemente sea el palo más vulgar que podría tener en sus manos no tiene ni siquiera una vara de de roble o una vara de pino no tiene una caña en los versículos siguientes esa caña cambia de manos las manos de los hombres la cogen para darle a Jesús en la cabeza otra vez vemos aquí qué diferencia entre las manos de los hombres y las manos de Jesús pero ahí está Jesús en su humillación la corona de espinas su vara de rey de caña ¿por qué? porque Jesús es sobre todo humilde y está llegando al límite de su humillación en esas horas de la pasión ¿de qué nos habla esta caña en sus manos? ¿de qué nos habla? nos habla de lo que Él es capaz de hacer por ti y por mí hemos visto unas horas antes otra cosa en sus manos una palangana ¿verdad? un lebrillo de agua ¿verdad? y una toalla ¿para qué? ¿para qué lleva eso en sus manos? ¿para qué Dios tiene que llevar una palangana y una toalla en sus manos y lavar los pies de los discípulos? imaginemos esa escena fantástica en la cual en las manos de Jesús están los pies de los discípulos y Él los lava Jesús es humilde qué cosa asombrosa que el Rey del Universo sea también el hombre más humilde sobre la Tierra qué cosa asombrosa que Dios el Todopoderoso nos enseñe humildad a nosotros los superhombres podríamos decir al engreído ser humano al engreído ser humano tiene que venir el Rey del Universo a enseñarle humildad es asombroso hermano no hay nada más hermoso en este mundo que la Biblia y la historia de la salvación y yo te digo somos capaces de aprenderla esta humildad o no yo rindo mi vida a Jesús porque no sólo es todopoderoso sino que se ha hecho siervo para ayudarme salvarme y prepararme para el cielo para transformar mi vida y se pone a mi lado para ayudarme de todo corazón la pregunta ahora es ¿me dejo ayudar? ¿te dejas ayudar? ¿has aprendido tu humildad? mira sus manos humildes mira sus manos reflexiona en ellas medita en ellas y no seas incrédulo sino creyente para que nuestra vida sea transformada y podamos ser más parecidos a él hay una cosa más en las manos de Dios Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 dice así mire y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoza aguda aquí Juan está viendo la segunda venida de Jesús Cristo que viene verdad a la tierra sentado sobre una nube con una corona de rey viene a poner su reino y tiene en su mano que una hoza aguda y que simboliza una hoza aguda para que lleva Jesús una hoza aguda para segar claro para que se utiliza una hoza para cosechar para segar verdad y como él dice la mies de la tierra ya está lista verdad Apocalipsis la vendimia de uvas representa a los que se pierden verdad pisados en el lagar sangre hasta el freno de los caballos pero la hoz para el trigo para el grano representa a los que se salvan recordáis trigo y cizaña trigo son los salvados y él viene viene a buscar a sus hijos viene a buscar a los suyos con una hoza aguda y él mete la hoz y nadie puede impedirlo impresionante este mundo es un poco tétrico a veces verdad y a veces nos entristece vemos el dolor la muerte la enfermedad a veces estamos tristes pero esto no durará siempre porque en su mano hay una hoza aguda y esto es una promesa que nadie puede cambiar él pondrá su reino él vendrá a recoger el trigo y a llevarlo a la casa de su padre en las manos de cristo hay también una hoza aguda y esa es una promesa inquebrantable que nos dice vendré otra vez para que donde yo estoy vosotros también estáis conmigo esta es su promesa y él es muy capaz de hacerlo esa promesa no falla y todos estamos invitados por eso mira sus manos recuerda sus promesas y no seas incrédulo sino creyente la última cosa la número 5 la encontramos en el texto que nos ha servido de inicio Juan capítulo 20 versículo 27 evangelio de Juan capítulo 20 versículo 27 vamos a releer estas maravillosas palabras Juan 20 27 luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente y en ese momento que dice Jesús mira mis manos ¿qué es lo que había en sus manos en ese momento? ¿qué es lo que pudo ver Tomás en sus manos? las heridas de los clavos eso era lo que había en sus manos las heridas y esto quizás sea lo más impresionante que podemos ver en las manos de Jesús y si comprendemos eso que hay en sus manos si lo comprendemos contestaremos como hizo Tomás Señor mío y Dios mío esa declaración de fe esa declaración de conversión de entrega porque ¿qué significan esas manchas? esas marcas esas marcas en sus manos son la clave de tu salvación y la mía son la huella que dejaron esos clavos un día lo que encontramos en las manos de Jesús son esos clavos esos clavos tiene que doler mucho un clavo entre las manos ¿sabéis? conocí a un misionero que en República Adventista en República Sudafricana Centroafricana perdón se llama Jack Rileski él un día estaba moviéndose por esa zona de África y le atacó un perro entonces él se defendía como podía del perro y vio allá una madera y él agarró la madera y se la lanzó al perro con tan mala fortuna que esa madera tenía un clavo y con toda la furia que él la lanzó el clavo le atravesó la mano le atravesó la mano así y él se desmayó del dolor cuando vio eso se desmayó del dolor un rato después cuando volvió en sí vio unos cuantos africanos que intentaban sacarle la la madera de la mano y cuando lo intentaron él volvió a desmayarse de dolor ¿no? así que los otros aprovecharon dijeron bueno pues ahora que ya está desmayado pues lo sacamos ya de una vez y él cuenta que no puede concebir un dolor tan intenso como que un clavo atraviese los delicados huesos de la mano ¿no? él no puede concebir un dolor más intenso que ese sería impresionante ponernos ahora a reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento de un crucificado ¿verdad? la deshidratación y todo 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 lo que sufre un condenado de la cruz simplemente debemos recordar que cuando reflexionamos en sus manos cuando hacemos caso a lo que él nos dice mira mis manos nuestra fe va a crecer porque vamos a confiar vamos a entender si él ha sido capaz de hacer esto por mí pues yo le doy todo mi amor toda mi confianza él es digno de toda mi confianza efectivamente por radio nacional escuché una historia impresionante había estaban entrevistando a un anciano que era él era una autoridad mundial en cámaras acorazadas era un viejecito y él contaba algunas de sus experiencias una de ellas me impresionó resulta que le llamaron aquí en la ciudad de Madrid le llamaron porque había una avería en un gran banco en una cámara acorazada una puerta esas puertas con ruedas que corren la rueda los engranajes pasan las barras verdad puertas de acero gruesas y resulta que no podían abrir la puerta y como les fallaba y no podían abrirla cuando la abrieron ya no la querían cerrar llamaron a este especialista porque nadie encontraba el problema después de examinar un poco por aquí por allá la puerta este viejecito dijo cierrenme dentro que ya sé cómo arreglarla así es que llamaron al director el director dijo de ninguna manera porque si usted se mete dentro y cerramos la puerta lo más probable es que no la podamos abrir y entonces ¿quién nos va a ayudar si usted está dentro? usted se va a quedar sin oxígeno y se va a morir y no podremos abrir si cierrenme dentro que creo que encontraré la solución que no que no hay manera usted puede morir ahí dentro por asfixia y el hombre tan y tan insistió el viejecito que al final le metieron dentro cerraron la cámara corazada corrieron las ruedas las barras y pasaron minutos y pasaron minutos y minutos y dice que escuchaban al viejito trabajar por ahí y en un momento dado empiezan a correr las ruedas a correr las barras y se abre la cámara corazada y aparece el viejecito con una pequeña moneda de céntimo así diciendo lo sabía lo sabía y dijeron pero que sabía y dice lo sabía dice esta monedita se había caído por una ranura y se había metido y estaba trabando el mecanismo a veces sí a veces no y yo sabía que solo podría llegar ahí si cerrábamos la puerta y yo podía abrir la ranura dice efectivamente y bueno pues les todos se quitaron un peso de encima efectivamente así tenía este hombre la confianza en su trabajo y eso me recuerda de que hay cosas que solo se pueden arreglar desde dentro en aquella cámara corazada sucedió así solo se podía arreglar desde dentro y Jesús desde el cielo miró a este mundo caído a este mundo perdido y dijo les amo no les voy a destruir pero solo se puede arreglar desde dentro así es que para arreglar ese mundo caído él se vino adentro y se vino a nuestro mundo igual que ese viejito de la cámara corazada él se metió dentro para arreglar el problema de la muerte había que meterse dentro de la muerte para destruir para siempre a la muerte impresionante la historia de Jesús para salvar al ser humano había que meterse dentro del ser humano había que convertirse en un ser humano meterse dentro de la humanidad ser uno de ellos para poder transformar regenerar al ser humano había que meterse dentro porque hay cosas que solo se resuelven desde dentro hay cosas que solo se arreglan desde dentro y ese es mi Dios y cuando sus manos estaban clavadas en la cruz él estaba ganando su victoria esa corona de espinas realmente era una corona porque nadie podía ocupar ese trono nadie podía amarnos tanto como él solo él podía hacerlo por eso él es mi rey por eso hace ya años entregué mi corazón y quiero ser fiel a él toda mi vida y os invito a todos a hacer lo mismo porque no hay nadie como él y todo eso estaba ahí concentrado cuando nos dice mira mis manos todo eso estaba ahí delante de Tomás mira mis manos cuando tengas dudas cuando te sientas débil recuerda sus palabras mira mis manos y no seas incrédulo sino creyente William Dixon se ha hecho conocido por algo que él nunca había imaginado un hombre de barrio bajo un hombre que no tenía trabajo estaba en el paro William Dixon caminaba por la calle en un barrio pobre y se encuentra con un incendio se encuentra con un incendio y se encuentra con esa tragedia ahí y se encuentra que los padres han muerto en el incendio y el niño está ahí arriba y nadie puede meterse y él ve al niño por la ventana y se mete en el incendio a buscar al niño los bomberos se lo querían impedir pero como no pudieron simplemente lo remojaron mientras se metía ahí y él se metió ahí dentro y consiguió llegar al niño el niño se le agarró ¿verdad? y él para salir tuvo que andar sobre un cubo que estaba casi al rojo vivo maderos en llamas salió pero salió bastante herido sus manos quemadas destrozadas por el fuego y ese niño había quedado sin padres había algunos que querían adoptarlo pero él también así el que estuvo él tuvo en el tribunal había alguna familia que le ofrecía un futuro más prometedor al niño pero él William Dixon también quería adoptar a ese niño y el juez le dijo y ya ve usted lo que ofrece esta familia señor Dixon ¿qué alega usted? ¿qué alega usted para pedir la adopción de este niño? y él que no era hombre de palabras simplemente levantó sus manos levantó sus manos quemadas por salvar a aquel niño y todos se entendieron perfectamente él tenía derecho si el niño estaba vivo era solamente gracias a él y había pagado un alto precio así que el juez decretó que era justo que él se quedara con el niño y él se quedó con el niño y cuenta la historia que el niño le preguntaba y estas manos ¿verdad? estas manos un día alguien también se destrozó las manos por nosotros también y también alguien en el juicio nos reclama como sus hijos y pone sus méritos ahí están mis manos por eso hagamos caso a sus palabras mira mis manos y no seas incrédulo sino creyente porque él nos ama más que ninguna otra persona podría amarnos la respuesta de Tomás fue Señor mío y Dios mío y yo me pregunto si al menos nosotros podemos darle hoy la misma respuesta ¿qué os parece? ¿quieres darle hoy esa misma respuesta y decirle sí tú eres el Señor de mi vida tú eres mi Dios te seguiré y obedeceré todas las cosas que tú me enseñas? posiblemente hay personas aquí hoy que quieren tomar esa decisión voy a hacer un llamado especialmente para las personas que no son miembros de esta iglesia pero que sin serlo todavía deciden en su corazón mirar sus manos y que Jesús sea su Dios y su Señor si tú quieres decidirlo así muéstralo poniéndote en pie para honra y gloria de Dios muestra públicamente tu decisión y di sí yo decido que tú eres mi Señor y tú eres mi Dios voy a pedir a las personas que se han levantado que se acerquen aquí adelante que se acerquen aquí adelante un momento para tener una oración especial con ellos personas que sin ser miembros de esta iglesia miran hoy a las manos de Jesús y le dicen Señor mío y Dios mío quiero seguirte vamos ahora pido a la iglesia que se ponga en pie amado Padre Señor te damos muchas gracias por habernos dado un amor tan grande te damos gracias Señor que a pesar de nuestros defectos nos has mirado con amor y has venido a salvarnos y cada día quieres perdonarnos restaurarnos darnos ánimo y acompañarnos te damos gracias Señor que prometes estar con nosotros hasta el final te pedimos ahora que tú nos perdones te pedimos que borres todo nuestro pasado Señor que nos aceptes como hijos tuyos porque hemos visto tus manos hemos visto las pruebas de tu amor y nos arrodillamos ante ti y te decimos tú eres nuestro Señor tú eres mi Dios por eso Señor bendice esta decisión queremos seguirte siempre y ser fieles a tu palabra a tus enseñanzas en la Biblia por favor danos fuerzas para continuar en este camino siendo fieles a ti en todo que te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén